Gracias por continuar con ATV Noticias. En esta cobertura especial de elecciones presidenciales 2014, nos hemos desplazado hasta el municipio de Salcoatitán, en el departamento de Aguachapán. También hemos estado en La Majada, asimismo también en Huayúa. En La Majada pudimos conversar con un observador y en el caso del Instituto Nacional de Huayúa, conversamos también con un secretario suplente de la Junta Electoral Municipal. Conversamos con ellos respectivamente. Se ha desarrollado de una forma normal, ha sido bien bonita la forma como la ciudadanía ha correspondido, ha sido éxito, el sistema ha sido efectivo, inclusive creo que los escrutinios bajan bastante luego. El sistema ha sido una innovación buenísima que ha ayudado para que la población sea más efectivo en cuanto al voto. y la eficiencia en el sistema ha funcionado. Sí, gracias a Dios, hemos tenido una normalidad con toda la gente que ha venido a ejercer su sufragio. Aquí no hemos tenido ningún incidente. Lo bueno que como Junta Electoral Municipal nos hemos puesto de acuerdo y todo lo hemos llevado a lo que dice el Código Electoral. Sin mayor novedad entonces. Sin mayor novedad, andamos con un porcentaje de ahorita un 57, 58% de votantes acá en el Instituto Nacional de Huayúa. Bueno, eso es parte de lo que ha ocurrido en nuestro recorrido, lo que hemos podido recolectar, tanto allá en la majada como en el caso de Huayúa. Pero retornando nuevamente aquí a Salcuatitán, hemos conocido también que la seguridad ha estado totalmente garantizada por la Policía Nacional Civil. No ha habido pues mayor novedad. Y para este caso conversamos con un cabo. Cabo, buenas tardes, su nombre. Ok, buenas tardes. Soy el cabo Misael Coronado. En este momento me encuentro a cargo de la seguridad del centro escolar Juan Enrique Pestalozzi aquí en Salcuatitán. Bueno, contamos con nueve urnas. Durante la mañana fue más poca la afluencia. Hoy en la tarde pues veo que ha venido más gente a emitir el sufragio. Y hasta esta hora de la tarde pues mayores anormalidades no han habido. El proceso se ha desarrollado con la mayor tranquilidad posible que ha habido. ¿La seguridad completamente garantizada de parte de la corporación policial acá? Pues la seguridad estamos desde ayer, desde que vinieron los paquetes electorales, estamos cubriendo más que todo la seguridad interna. Hoy por la mañana, desde las cuatro de la mañana, el personal ha estado en la vigilancia tanto interna como externa. Tenemos también el control sobre el tráfico vehicular para evitar que se nos dé algún accidente con las personas que concurran a emitir el sufragio. Muchas gracias, Cabo. Esta es la información que se genera en el centro escolar Juan Enrique Pestalozzi de Salcuatitán, municipio de Aguachapán. Así que sin mayor novedad, la seguridad ha estado garantizada por parte de la corporación policial. También los partidos políticos representantes de estos partidos, por supuesto, las personas han hecho su parte para que la seguridad funcione de la mejor manera. Con esto retornamos a estudios. Buenas tardes.